Hola, soy Adrián Rubalcaba y este domingo te espero en punto de las 7 de la noche en tu alcalde de tu ciudad. Platicaremos con el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, sobre los avances de su gestión, los principales retos que ha enfrentado y los proyectos políticos que tiene a futuro. No te lo pierdas a las 7 de la noche en tu alcalde de tu ciudad por Heraldo Televisión.